Hola, soy Rubén del Grupo Menudo y los invitamos al certamen Miss Hispanidad Internacional este 30 de septiembre en el Dade County Auditorio. No lo sé todavía, no lo sé. Hola, soy Rubén del Grupo Menudo y los invitamos a que vean a Miss Hispanidad Internacional por Invisión. Hola, soy Rubén del Grupo Menudo y los invitamos a que vean a Miss Hispanidad Internacional por Venevisión. Y ahora otra por Venevisión y otra ahora por Telemundo. Pero, pero, ¿cuál es ahora? ¿Venevisión? No, yo dije, yo dije, hola, soy Rubén del Grupo Menudo y los invitamos a que vean a Miss Hispanidad Internacional por tu cadena Telemundo. Perfecto, una más, igual. Por tu cadena. Ok. Así se dice, por tu cadena. Así se dice, por tu cadena. Tú digas ahora por Telemundo. Por Telemundo. Hola, soy Rubén del Grupo Menudo y los invitamos a que vean a Miss Hispanidad Internacional por Telemundo. Missi... Missi, 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 por. Miss Hispanidad Internacional por Telemundo. Ok. Miss Hispanidad Internacional por Telemundo. Otra vez, otra vez. Otra vez. ¿Y yo? Miss Hispanidad... Miss Hispanidad... Ok. Ok. Voy, voy, voy. Voy, 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 serio. Vale. Voy, voy, voy. No, no mire, no mire. Miss Hispanidad Internacional por Telemundo. Y ahora, por Benevisión. Lo a Miss de la vida por Benevisión. Miss Hispanidad Internacional por Benevisión.